Mi nombre es Carolina Mariño, nuestro emprendimiento se llama On Parle, es una plataforma educativa que busca el aprendizaje del francés por medio de una pedagogía innovadora, por medio de una pedagogía diferente. Nosotros queremos tener el apoyo de apps.co para tener visibilidad, también para centrar más en las ideas que tenemos, para volverlas realidad, para llegar a más gente, para también hacer contactos, alianzas estratégicas y que nuestro sueño sea realidad.